Exquisito el Homme Ideal Intense de Guerlain, un cálido especiado, muy rico, una fragancia olfativa ámbara madera, así está declarada esta fragancia de Guerlain, que es muy elegante un perfume caro, un perfume para ciertas ocasiones, la verdad que es una maravilla esta joyita que me encontré en el aeropuerto, está declarado acá las notas olfativas de almendra, de ají chile, cardamomo de corazón de cuero y de base humo, habatonca, vainilla, bachulín, sándalo, lo encuentro como para la noche, otoño, un poco frío, es dulce, recomendable esta joyita tenerla y probarla, vamos a decantar 5ml clicas, segundas, si las caminas, mas, para que vean el proceso completo, estaré tiquita así que se los